Señor Jugoso, buenos días. Hola, Martín. Vamos a hacer de la ciudad de Copas, para el vacilón de Martín. Eso es todo el jugoso. Sí, mi querido Jugoso, ¿para quién es su pregunta? ¿Para la dramaturga o el dramaturgo? Vamos a hacerse la... Es como está el deuda. Se la vamos a hacer a la dramaturga. Perfecto. Adelante con su pregunta. Díganos, ¿cuál es? Preocupación. ¿Qué animal tiene un corazón capaz de latir ocho pulsaciones por minuto? ¿Qué? ¿Cuál? El humano cuando está enamorado. Pues sí, ¿a poco no te late el corazón bien rapidito cuando estás enamorado y ves a tu novia y... Cuando vas a hacer algo excitante. A ver, nuevamente la pregunta, señor Jugoso. Dice, ¿qué animal tiene un corazón capaz de latir ocho pulsaciones por minuto? No, pues no sé, a menos que le esté dando un paro cardíaco. ¿Cuál vendría siendo, señor Jugoso? Vendría siendo el animal, vendría siendo el murciélago café. El murciélago café. ¿Ese vendría siendo el murciélago café? Sí, sí, sí. El murciélago café. Está en lo correcto el famoso Jugoso. Así es. Señor Jugoso, entonces, ¿qué nos dice usted? ¿Se lo aplicamos? Espérenme, espérenme, espérenme. Señor Jugoso, si usted se pone a analizar y a ver... La señora... ¿Estás razonando? No, la señora actúa bien el tener velocidad a plomo. Y decirles que cuando se está enamorado es cuando actúa... Entonces, a ella le faltó decir, actúa uno como murciélago café. Sí. Por ejemplo. Sí. Señor Jugoso, en usted está... ¿La festejamos por el ímpetu de querer conocer el presidente o la acribillamos? ¿Usted dice? No, no, no. Es por la velocidad que tuvo al tiempo de... Ya tú también, Jugoso. Oye, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En la Fórmula 1? Entonces, usted nos dice... ¡Va para arriba! ¡No! ¡La saluca va para arriba! Así lo dice el Jugoso en este momento. ¡Vamos a regresar con más 14 minutos! ¡Vamos a regresar con más 14 minutos!